Damas y caballeros, un día ya especial, día 21 de enero del año 2017, un día muy especial que tenemos que hacer en esta localidad. Nos vamos a reunir todos los chilenos, vamos a reunirnos todos los porteños, bueno, todos en general, para ayudar a nuestro querido Valparaíso. Ese incendio que se desató el día 2 de enero de este año. Todos juntos para ayudar a Valparaíso Chile. Aquí tenemos la gran porotada del día sábado 21. Esta gente que se ha esmerado trabajando todo el día, toda la semana, para servir estos productos muy típicos. ¿Qué tal la porotada? ¿Cómo va, amigo mío? Exquisita, exquisita. Con mucho sabor. ¿Me guarda un plato? Le guardo un plato. ¿Un plato pedido? Ahora sí, a ver en ánimo quién dijo yo. Fuerte el aplauso para recibir a los hermanos Arce. ¡Gracias! 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 Un saludo por favor para Chile Con mucho cariño Para todos ustedes, con mucho amor Y que Dios los ampare Y que nunca más más incendios Los quiero mucho y voy a cantar con mucho amor Para ustedes, gracias, Charito Rubio Del Perú, gracias, ahí está Charito Portenios, toda la gente Toda la gente se une, tenemos un amigo También de Nicaragua, un amigo de Nicaragua Que está trabajando con nosotros, un saludo En especial a Chile, a la gente que ha sido Afectada, si, pues un saludo Para allá a toda la gente, fuerza Y aquí estamos apoyándolo Yo desde Nicaragua también, vale Muchas gracias, un hombre Porfirio Suneo González Muy bien, continuamos entonces Hola, están tomando once los chiquillos Quiero mandar un saludo para Chile Bueno, espero que todos estén bien allá Y que los problemas que tienen Los incendios, todo eso por favor Que se arreglen de alguna manera Y tratar de ayudar un poco de acá, de Estocolmo, de Suecia Un hombre, Héctor Bien, continuamos entonces Benito Un saludo para Chile aquí O para la gente que usted quiera De Santiago, donde quiera Yo soy de Santiago, pero siempre he estado con toda mi gente Y mucha fuerza Y lo más que pido Solidaridad Ayúdense Porque nosotros de acá podemos aportar dinero Pero ustedes allá tienen que estar con el trabajo Y aportar en todo sentido No solamente dinero Así que fuerza Valparaíso Y tu compañero Luis Saraya También hemos estado siempre en muchas galas acá Lucho, tú eres de Valparaíso Un saludo para alguien por allá Obviamente que sí Porque yo Porteño Saludo a toda la gente Conocía Amigos De arriba De Puertas Negras El primer sector El segundo El tercero El cuarto El quinto Montedónico Y no sé Un montón de gente más Y yo Conmigo mismo Súper feliz Que poder ayudarles Con un granito de arena Para que se empiecen a levantar A ver si algún día nos vemos allá Y vamos a ver cómo está el asunto Saludos Y que tiren para arriba Gracias Luis Continuamos entonces Vamos a ir a la cocina Acá tenemos más gente Que nos está cooperando Durante mucho tiempo ya Y varias horas sentado Su nombre y los saludos para Chile ¿A quién se los dedica? Hola Javier Díaz García Bueno yo soy de Puerto San Antonio Y apoyo a la gente de Valparaíso Y un saludo para todos ustedes Ánimo Y recuérdense que siempre vendrán tiempos mejores Y aquí la colonia chilena Le está apoyando siempre a ustedes Y pensando en ustedes Hasta pronto Buena suerte Muchas gracias Javier Aquí hay uno de los ganadores Fíjate Pato mira Es un joven también de Madre Porteña Estuvo toda la tarde Comió poroto además Dos platos Dos platos Carlos Un saludo para la gente de Valparaíso Un saludo No sé qué decir Pero ojalá que les vaya todo bien Y se junta a Harta Plata Gracias Que se junte a Harta Plata Chiquilla Un saludo a Valparaíso Si le gustaría Cuéntenos un saludo a Valparaíso O cualquier lugar Puede ser Tocopilla Da igual Yo soy de Tocopilla Pero igual le mando mucha fuerza a Valparaíso Mucha suerte y éxito para ellos Gracias Ahí están las impresiones de Carla Entonces Nosotros vamos a ver si nos podemos acercar De un momento Acá tenemos un gran representante Que ha venido Juan Carlos Soto ¿No es cierto? De recreo Cerca de Valparaíso Viña Por ahí por la mitad Así que un saludo para la gente de Valparaíso Decirle solamente que no están solos Que estamos todos cooperando Y vamos a seguir solidarizando En lo que más se pueda Bien Paramos ahí de un momento un poquito Los saludo Patricio Y continuamos entonces Porque nos queda más gente en escenario Para seguir trabajando Fuerza Valparaíso Y seguimos con todas ganas Para poder estar con ustedes Yo no he sabido nunca de su historia Un día nace allí sencillamente El viejo muerto vigiló mi infancia Con rostro de fría indiferencia Porque yo nací pobre y siempre tuve Un miedo inconcebible a la pobreza ¿Qué es lo que más se puede decirlo? I wish that we could lose this crowd Baby, it's bad this way We hurt each other with the things we want to say We love each other with the things we want to say We love each other with the things we want to say We could never see if this stands forever But love's gonna dance with me And please say No I'm never gonna dance again Guilty free and I've got no rhythm Though it's easy to pretend I know you're an 한 lude You should know better not to cheer you around The wasted chance that I've been given So I'm never gonna dance again The way I dance with you Mi vida se fuiste, se fuiste, clave el ingrato Corre que te pillo, tú la llevas Y me dejaste llorando Corre que te pillo, tú la llevas Y me dejaste llorando Mi vida como va, como va lo más sin nido Corre que te pillo, tú la llevas Y me dejaste llorando Corre que te pillo, tú la llevas Y te fuiste, clave el ingrato Y desde que tú te fuiste Mi vida no veo flores Corre que te pillo, tú la llevas Y me dejaste llorando Corre que te pillo, tú la llevas En las 4 de la tarde Teníamos 6.120 coronas a las 4 de la tarde Y ahora tenemos ¿Alguien se quiere atrever a decir un...? Cuando son las 6 con 21 minutos 12.375 coronas 12.375 coronas 12.375 coronas Eres una turística de múltiples colores Un palparaíso puerto principal Tus mujeres son blancas margaritas Todas ellas arrancadas de tu mar Al mirarte de playa ya ha ido muerto Allí se ven las naves al salir y al entrar El marino le canta esta canción Yo sin ti no vivo, muerto de mi amor Encerro los placeres, yo me pase al varón A toditos los presentes quiero cantarles Con mi guitarra y con todito el corazón Sé que ustedes son personas responsables Y ninguno ha caído al cronofón ¿A dónde la viste, loco? ¿A dónde la viste? Salta para el lado, loco ¿A dónde la viste? ¿A dónde la viste, loco? ¿A dónde la viste? Salta para el lado, loco ¿A dónde la viste? Luis Luis Empezamos con 200, el valor de 8.30 300 400 400 Se remata a 400 Vamos a 400 Enrique Iglesias Yo les canto Yo les canto gratis No, no, no te digo Vamos al 400, el valor es de 8.30 400 ¿Qué dijo más? Con Enrique Iglesias El 400, esta es gentileza de Eduardo Moretti Que es uno de los que nos trae, ¿no? 550 550 550 colores Estamos hablando 300 colores Ay, ay, ay Apenas caigo, estoy muy corto 950 Vale 8.50 8.30 Ay El club en Stockholm ¿No? ¿Qué fecha es? 550 El 3 de mayo El 3 de mayo 2017 ¿Sí? Vamos 550 a la 1 Sí 550 a las 2 Ya, atención ¿Cuánto redoble de tambores? Redoble de tambores 550 550 a las 3 Cecilia Cobre, allá por favor 550 Coronas Fuerte el aplauso A la persona que es poseñadora De este hermoso regalo De regalo que se hizo la cimista Y la idea es a Enrique Iglesias Si puedes escuchar Si puedes escuchar Oye En la cimera de Marcelo Ella también ha dado el equipo Pero con el cobre Que no va en la rica A las 4 de la tarde Se registraban 6.120 coronas A las 18.30 horas De hoy día Se registraban 12.375 coronas reunidas Y ahora tenemos El tercer cómputo Que comprueba lo siguiente Vamos a hacer el live 22 Alguien anda cerca por acá 16 16 16 16 Tenemos 20.545 mil coronas Cuando son las 9 de la noche 21 4 545 coronas Aplausos para ustedes Pues chiquillos Vamos que se puede Viva hasta tanto Bien Por quien Por el conditions Por quien Por el conditions Muestro ya Bien Nosotros estamos trabajando Para hacer un video porque tenemos que lo vamos a hacer como mostrar que esté todo bien y clarito y lo vamos a enviar a Valparaíso de alguna forma a través de YouTube y todo esto, Manolo es importante, así que de esta forma nosotros la gente de Valparaíso queremos decirle que tenga mucha fuerza todos aquellos de Puerta Negra que han sufrido este percance y acá en Suecia todos los chilenos y todas las personas latinoamericanas están también trabajando para apoyarle, para que los hijos también pueden ir a la escuela temprano, tranquilo y seguro, puedan dormir bajo un techo, esto es lo que queremos hacer y a través de esto Pato, con la cámara de Pato Barça, vamos a hacer un paneo y mostrar toda la gente que está repleto esta localidad, un aplauso para ustedes ¡Vamos que se puede! ¡Vamos que se puede! ¡Sí 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 se puede! ¡Claro que podemos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Voy a escuchar en silencio ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Se puede! ¡You sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Suscríbete! ¡Gracias!